Día del trabajo, señoras y señores, primero de mayo, pues nada más y nada menos que nos agarró en el encierro. Llegamos ya a la semana número 7 de encierro, para algunos 8 semanas, y aquí estamos, estamos cumpliendo al pie del cañón, al pie de la letra iba a decir, con las autoridades que nos recomiendan quedarnos en casa, si no tenemos a qué salir. Y aquí estamos cada quien transmitiendo desde su casa este programa a los sobrevivientes de su estación de radio, perdón, una radio, una vaso.com. Yo soy Olmaro Ponce, mi amigo Leo del Arte, que está por acá bajito, que ya lo conocen. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas. Este es el saludo que hemos estado diciendo desde que empezamos cuarentena, porque muchas personas nos ven a cualquier hora del día. Así es que ya hay información aquí, listos para comentarles. Exactamente, ya conocen a Adela Nieto, señoras y señores, nuestra querida Lita, que participa con nosotros de manera, muchas veces no la ven ustedes en los micrófonos y no la ven aquí en los videos, pero está participando, por supuesto, con nosotros desde hace muchos años. ¿Cómo estás, Lita? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. En verdad, me da mucho gusto poder participar. Aunque sea desde lejos y abrazarlos y desearles lo mejor a todos. Qué bueno. Oigan, y tenemos ya también, todo mundo conoce una revista muy exitosa, una revista que se llama Al Comercio y al Detalle, esta revista que llega a más de 450 mil tienditas en toda la República Mexicana. Es una revista muy exitosa que ahorita nos va a platicar Juan José, pero bueno, tiene muchísimos años, por lo menos yo sé que tiene seis años o más. Y esta revista que va dirigida a la tiendita de la esquina, precisamente es la única revista que va dirigida a la tiendita de la esquina, pero con un contenido muy interesante, un contenido que te puede hablar desde la mercadotecnia básica, de cómo pintar tu tiendita, de cómo atender al cliente, hasta temas de psicología, de superación personal, te toca temas, pues que desde el día a día, ¿no? Y por ello tenemos al editor de esta revista, nuestro querido Juan José Ceballos, que me da mucho gusto verlo. Mi hermano, Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan José. Un gusto, Juan José. Mucho gusto. Vamos a saludarte. ¿Cómo te trata el encierro, mi Juan José? ¿Cómo van? Bien, bien. Pues aquí aprovechando la oportunidad, mi trabajo, pues es un poco encerrado siempre. Puedo trabajar donde quiera, pero ahora esto se acomodó muy bien a poder hacerlo en casa. Claro. Entonces estamos ya esperando que termine esto de la epidemia, ¿verdad? Sí, claro. Oye, tú escribes, tú escribes y escribes muy bien. Escribes, por supuesto, en la revista. Y mucho de lo que tú escribes lo replicamos en uno de nuestros medios, en uniavasto.com. Y me encanta la manera que escribes, mi querido Juan José. ¿De dónde te sale tanto, mi hermano? Porque escribes muchísimo. Ay, muchísimas gracias. No, pues es que me paso, como la revista es mensual, me paso todos los días buscando temas que pueden ser de interés para la gente, que les ayude. Ya hemos visto que el éxito de cualquier negocio depende mucho de su dueño, ¿verdad? Y a medida que esté bien en lo personal, va a funcionar bien las tiendas, ¿verdad? Entonces, pues voy seleccionando temas que están, algunos que considero que pueden ser de ayuda, y otros un poco de diversión, un poco de cultura. Y pues así estamos prácticamente todos los días trabajando un rato. Muy bien. Oye, pues fíjate nada más esta nota, tú que escribes, y que te has especializado mucho en la tiendita de la esquina, que te has especializado mucho en esto del comercio al detalle. Fíjate nada más, con cifras de desempleo, estamos celebrando hoy en México el primero de mayo, el Día del Trabajo. Y bueno, todos sabemos que a consecuencia, por supuesto, de esta pandemia del COVID-19, hay un incremento en las cifras de desempleo en México. Yo creo que unas son las cifras oficiales y otras son las cifras reales. Esto se parece mucho a los infectados del COVID, que de repente el gobierno nos dice, hay 20 mil infectados, pero bueno, ellos mismos han dicho que sus cifras, según este sistema sentinela, se multiplica de 8 a 10. Entonces, yo creo que sucede igual con el trabajo, mi hijo, con José. A ver, ahorita, ¿qué nos vas a poder comentar tú? Pero chequen nada más bien este dato, ¿eh? Durante la segunda semana de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se perdieron 346 mil 878 empleos. 346 mil, honestamente, a mí se me hacen cortos. ¿Tú qué opinas, mi Juan José? Pues mira, yo siempre me he quejado de que festejemos el día del trabajo sin trabajar, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues es una pena, es una pena que tengamos que celebrarlo encerrados, sin poder trabajar y sin trabajo, ¿qué es lo más importante? Sí, definitivamente, las cifras están muy, muy de espantar, a mí me da mucho miedo, sin embargo, pues ahora sí que, como dicen, consuelo de muchos, no, mal de muchos, consuelo de algunos, ¿no? Pero, pues la vida nos puso en este punto y tenemos que ajustar toda nuestra forma de vivir, nuestra mente, para, ahora sí que agarrarnos de valores que nos puedan sostener y soportar esto, ¿verdad? Que a final de cuentas va a pasar, va a pasar, aunque el desempleo y la crisis nos va a llevar un buen tiempo, ¿eh? Este, los más optimistas calculan que puede ser todavía en crisis económica, por lo menos todo el siguiente año. Y, por supuesto, el desempleo va a ir muy lentamente. Y, las ayudas económicas que va a dar, está dando el gobierno y que va a dar, son, son, como dicen, pastillitas nada más para el dolor, porque es una gran cosa, ¿eh? Pero, este, es la realidad y, pues, hay que aceptarla y adaptarse. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, estas, estas pastillitas que está dando el gobierno son un mantente ahí para que, para que no te duela tanto, pero te va a dar temperatura, te va a dar pulmonía cuando, y lo hemos comentado, inclusive, tenemos ese dicho ya muy trillado, ¿no? Que cuando Estados Unidos le está dando un catarro, a México le está dando una pulmonía y hemos estado viendo, mi querido Juan José, que, bueno, países del primer mundo han estado inyectando un porcentaje importante de su producto interno bruto, precisamente, a esta, a esta pandemia, a hacer un plan económico, ¿no? Y, aquí en México, nos hemos quedado atrás y eso sí está muy preocupante. ¿Qué va a pasar con, con la tiendita de la esquina? Pues, mira, eh, 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 antes de hablar de la tiendita de la esquina, te comento que, en verdad, es un reto para todos y, y aquí se va a medir la capacidad que tienen los gobiernos para, para poder manejar esto, ¿verdad? Hay un común denominador. Todos están adheridos a la forma en que, en que se manejen. Pero, en lo particular, lo que haga cada quien, incluso le puede costar, eh, su prestigio, pasar a aceptar un gobierno aceptable, un gobierno malo y uno que otro exitoso, ¿verdad? En el caso de nuestro vecino de ahí arriba, el güero, este, pues, está jugando las elecciones, ¿verdad? Este, puede irles bien, puede irles bastante bien, recuperar mucha de la participación que han perdido en otras épocas. ¿Por qué? Pues, sencillamente porque la deja, la gente deja de comprar las grandes cantidades que compraba antes y se va a optimizar, a manejar, este, con más detalle lo que es su dinero. No le va a alcanzar para todo lo que, eh, adquiría cada semana o cada quinceañera en una, en un supermercado. Entonces, se va a tener que ajustar a, a comprar de poquito y a veces hasta que me lo apunta, este, don Pedro, don Pablo, según como se llama el dueño de la tienda. Y, este, es un comportamiento natural, ¿no? En la medida que ganamos poco, la lógica es de que ajustemos nuestros costumbres de compra. Ahora, en esta medida, pues, todos van a poder recurrir a las tiendas de abarrotes porque son las más cercanas, gastan menos en transportarse y porque vende, este, o puede vender en cantidades pequeñas, ajustadas a las, a las necesidades. En épocas de crisis, todos tendemos a comprar menos, ¿sí? Este, y la oportunidad está en las tiendas de abarrotes porque te venden al menodeo, te venden desde 50, 100 gramos de jamón, este, te venden las, las marcas más baratas, este, incluso los abarroteros pueden incluso crear sus propios productos. Es una oportunidad que tienen para ellos. Y nosotros, como consumidores, pues, qué bueno que la hay. Además, como ya se sabe, la cantidad tremenda que hay de tiendas de abarrotes en el país, pues, permite estar distribuidas en toda la ciudad, principalmente en las colonias, este, de clase media y clase baja. Y, y, y son las más cercanas a la gente. Si tiene que, pues, transportarse en un vehículo o caer en las tentaciones que a veces ofrecen las tiendas grandes, ¿verdad? Creo que va a ser una oportunidad para, para los abarroteros y, este, espero que sepan aprovecharlo. Espero que sea así. Sí, fíjate, tú estás en Guadalajara, ¿verdad, mi Juan José? Estoy en Guadalajara, sí, creo que ya somos dos únicamente los que quedamos aquí, en esta ciudad, del equipo, del equipo de Emprende Medios. Sí, sí, sí. Nuestro director general, pues, recientemente se fue a vivir a León y aquí nada más estamos, este, el diseñador y servidor. Gracias, mi Juan José. Pues, si te sientes solo ya, vente, vente para acá, mi hermano. Bueno, huí de allá, yo soy medio chilanco, vivía ya 17 años. Fíjate. Allá me casé, ya tuve a mis hijos, este, pero tuve la oportunidad de salir y estoy bien en Guadalajara, la verdad. No, cómo no, es un paraíso. Sí, definitivamente. ¿Tú lo conoces? Sí, por supuesto, no por ello en balde le dicen la perla tapatía, mi querido Juan José, es una delicia vivir allá, por supuesto. Oye, mi querido Juan José, vamos a entrar un poquito rápido a las noticias. Mi querido Lito, nos trae las noticias. Bueno, todo mundo ya sabemos que murió Óscar Chávez. Óscar Chávez murió por COVID-19 y así lo confirmó precisamente el Issste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Issste. Confirmó precisamente que el COVID-19 fue la causa del fallecimiento de Óscar Chávez. Pero Leo nos va a platicar quién fue Óscar Chávez, porque mucha gente, básicamente los chavos no saben. Milito. Pues así como bien lo mencionas, Óscar Chávez fallece a la edad de 85 años. Fue por el problema del coronavirus, fue internado el martes pasado ya con un cuadro grave de salud. Fue internado de manera inmediata en el IMSS y pues no pudo ganar la batalla contra esta enfermedad. Así muchos lo están diciendo y lo están poniendo en diferentes notas. ¿Quién fue Óscar Chávez? Óscar Chávez es un gran maestro, gran trovador, gran músico, gran activista, gran persona, gran actor también. Ha participado o participó en muchas películas. Una de sus más afamadas fue la de Los Caifanes. Que la verdad, yo tuve la oportunidad de ver esa película y la verdad sí me gustó. Es una gran película, creo que a muchos los atrapa. Tiene una magia muy buena que te atrapa la película y la empiezas a ver y te enrolas en la historia. También por ahí tiene muchos temas musicales. Estuvo en Bellas Artes, estuvo estudiando ahí en Bellas Artes. Para que ustedes sepan, tiene 20 discos, hizo 15 películas, además de participar en programas de Radio UNAM. Chávez también estuvo colaborando con muchos artistas actuales. Es lo que tenía Óscar Chávez, de que podía estar con grupos, tanto como con Chamín Correa, que estuvo con la zona santanera. También estuvo con el Trío de los Morales, pero también había una mezcla muy interesante de Óscar Chávez. Porque también se fusionaba con los artistas actuales, con los grupos actuales. Por ahí grupos como Panteón Rococó, como Café Tacuba, como el Trí, como algunos otros que estuvo participando Óscar Chávez con ellos. Y que la verdad, esa era una fusión muy buena. Y que los mismos grupos de los cuales nosotros hemos crecido, al menos en nuestra generación, como estos que acabo de mencionar, pues se identificaban muy bien con esto. Además, activistas siempre en pro del pueblo, siempre en pro de los derechos humanos, siempre en pro de las obligaciones que teníamos como ciudadanos también, él decía. Teníamos obligaciones, también tenemos derechos. Así es que, pues, muy buen cantante, muy buen actor. Se nos va el gran maestro Óscar Chávez. Lamentable pérdida para el mundo del arte, para el mundo de la música. Pero, pero todo lo que nos deja es invaluable. Todo lo que él nos dejó, tanto musicalmente hablando, tanto todo su trabajo que tiene, ¿no? La música, los discos, todas esas, aquellas anécdotas que también. ¿Quién no tiene una anécdota con alguna canción de Óscar Chávez, no? ¿Quién no dedicó la deportía a algún amor en algún momento? O, es más, hasta alguna persona que llegues a amar. O ¿Quién no cantó la de Macondo en algún momento, no? Que esa estaba muy buena, etcétera. Tantas canciones que tiene y que han sido fantásticas. Mira, mira, Juan José, Juan José ya está recordando, mi hermano, ¿eh? Sí, tuve la oportunidad de verlo en medio de un veces. Y todo un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo, sí, por supuesto. Óscar Chávez, pues, descanse en paz. Descanse en paz, señor Óscar Chávez. Descanse en paz. Oigan, Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas, ¿están ya listas para dar atención? ¿Sí? ¿Sí, Lito? Perdón, perdón. Algo importante que se me estaba pasando. Óscar Chávez estaba considerado como patrimonio cultural vivo de la Ciudad de México, ¿eh? Bueno, pues, ahora ya es patrimonio fallecido. Cultural, nada más, de la Ciudad de México. La verdad, lo importante es, por supuesto, conmemorar a nuestros muertos. Y, por supuesto, que no se va a olvidar el gran Óscar Chávez. Les decía que Fuerzas Armadas ya están listas para dar atención, señoras y señores. Son alrededor de 450 elementos del sexto grupo de morteros del campo militar número uno, que están revisando ya los últimos detalles, precisamente, de esta unidad operativa de hospitalización que se va a dar por servicios del COVID-19 aquí en el Valle de México, luego de que la capital del país y el Estado de México se han convertido en entidades con más casos de coronavirus en todo el país. México, la Ciudad de México y luego el Estado de México. Lita, ¿cómo va ya todo en tu natal, Iztapalapa? Pues ya ves que somos primer lugar en todo lo malo que puede haber, mi querido Maro. La verdad, está súper preocupante. Dice, ¿cómo actúa la sociedad? Si bien yo estoy totalmente de acuerdo que el gobierno no ha hecho y no ha podido hacer, digo, la sociedad tenemos mucha culpa también de muchas cosas. La gente sigue saliendo, sigue comprando. Gente, hace poquito acaban de venir a fumigar los edificios, precisamente, y la señora de la suerte decía que ella tiene que salir a trabajar porque tiene que comer, pero que donde ella vive en Dito, tú has de ubicar, que dice que vive por los tinacos, dice que por lo menos se entera de dos a tres muertes al día. ¡Wow! Entonces, sí, creo que estamos viviendo una realidad muy... Pues sí, no sé. Muy de dimensiones impresionante, ¿no? Porque hay lugares donde en verdad sí se lo están creyendo y entre comillas están guardando prudencia. Y Iztapalapa dice que salen los fines de semana, los ves comiendo en la calle, no hay forma, no hay manera. Entonces, creo que sí es un tema de educación, sí es un tema cultural, y sí es un tema de que debes de aprender, ¿no? Hace un momento que comentaban sobre las tienditas de abarrotes, yo lo puedo ver hasta en las tiendas de abarrotes, están aprendiendo a vender de diferente forma. Yo tengo la oportunidad de tener dos tienditas de abarrote frente a casa, y una ya hasta puso como unos plásticos para evitar el contacto, cuando la otra está totalmente encerrada y le vale gorro, ¿no? Y creo que sí en Iztapalapa, mucha culpa de ser el número uno, porque llevamos creo que 900 y pico, ¿no? Lito, algo así impresionante. Es porque la gente no ha tomado las medidas necesarias, y no les importa. Oye, ese tema que toca ahorita, Lita, mi querido Leo, Juan José, ¿ustedes qué opinan? Porque yo también considero que es un aspecto un tanto cuanto cultural. Un tanto cuanto cultural, no me refiero a los niveles socioeconómicos, sino si es cultural, porque de repente vemos a la gente que, pues, anda saliendo, siguen pensando que el cubrebocas está de más, siguen pensando que el COVID es un invento. Y yo he escuchado ahí, de repente, notas en que, no, es que es un invento de las Naciones Unidas. Ayer escuchaba algo así, ¿eh? Es un invento de las Naciones Unidas que avala el gobierno de México, porque, y te empiezan a dar unas explicaciones que se enredan y que, bueno, peor, peor que para un programa de televisión. Pero el problema es que no estamos haciendo caso, y el problema es que esta semana que estamos por iniciar, la semana que entra, el próximo lunes 4 de mayo, es el pico, precisamente, lo han estado diciendo los especialistas, es cuando más difícil se va a poner la situación. ¿Tú a qué atribuyes esto, mi Juan José? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no creo? ¿Qué crisis estamos viviendo? Los mexicanos nos caracterizamos por un poco rebeldes. No generalizo, pero buena parte de la población, pues, así es. Incluso nosotros somos rebeldes en otros aspectos, ¿verdad? Pero esto es muy delicado y, pues, no hace caso. Hay ahorita versiones, hay información. De un lado y de otro, entonces, creen que esto no es cierto, otros creen que es incierto. Y desafortunadamente, por eso está habiendo más incidencia en las muertes, ¿verdad? Hay rebeldes, ¿verdad? Hay rebeldes entre la gente. Hay colonias, no es por menospreciarlas ni discriminarlas, pero las colonias más populares son las más rebeldes siempre. No es por naturaleza, no es por como les ha ido en la vida, pero es una reacción quizá muy humana, ¿no? En la medida que hay unos que están a favor de algo, a fuerza van a existir otros que están en contra. Es la famosa ley de la dualidad, ¿no? En el sentido de que, pues, incluso algunos pacientes que están en la calle, te aseguro que no se van a enfermar, ¿eh? Porque según las estadísticas, que también pueden ser incuestionadas, es de que los más frágiles, los más susceptibles a enfermarse y morir, es la gente adulta. Y parece que sí, yo he visto por ahí datos de que 40, 50 por ciento en algunos lugares, los fallecidos son de gente mayor. Ya vimos el caso desafortunado del personaje que hablaban hace rato, de esta chave, ¿no? Y este tenía 85 años. Conozco gente, familiares, que ronda por la misma edad, que están encerrados. No salen por cuidarse. Y eso hacen bien, ¿eh? Pero de verdad la gente de esa edad, ahora sí que de 70 para arriba es ya más susceptible. Y pues desafortunadamente siempre habrá gente que esté en contra de lo que digan las autoridades, sobre todo, ¿verdad? Habrá los rebeldes y hay que entenderlos. Y a pesar de eso, creo que las autoridades no lo están manejando tan mal, porque se supone que no ha habido tantos fallecimientos con los países de Europa. Yo he visto, he leído por ahí, que en España, en Francia, en Inglaterra, hay menos población que en México y hay más muertos. Y según he leído los datos, es que mucha, o gran cantidad de esas gente mayor, porque les da miedo. Y tú sabes que el miedo, pues, atrae luego, luego, aquello a lo que le temes, ¿no? Este, en ese sentido, pues, tendremos que acostumarnos a vivir con los rebeldes, ¿verdad? Siempre. Entonces, este, mi respeto para el gobierno, si la maneja bien, y si las estadísticas nos favorecen. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que sucede con esto del encierro. Ojalá que, ojalá que todos nos equivoquemos y ojalá que no pase a mayores. Ojalá que, me encantaría creer que esto es un invento de las Naciones Unidas para tenernos controlados. Y, bueno, todo eso que se ha manejado. Pero, mientras tanto, hay que estar encerrados. ¿Qué pasó, ahorita? Lo que tienen controlado. Esto era un comentario que hacemos hace un momento, mi esposo y yo, de esa teoría, ¿no? Que dicen que lo están haciendo todas con intención de controlarte, que hasta la vacuna te va a traer un chip. No nos hagamos. Te tienen controlado. Las redes sociales te tienen controlado. Tú nomás se te ocurre poner, y lo hemos platicado muchas veces, o sea, se te ocurre poner, y buscar un hotel en internet. Y a los 10 segundos ya tienes todas las ofertas de los hoteles del mundo mundial y te mandan información y te mandan ofertas. Estamos controlados. El hecho realmente es simplemente ser aprendibles. Entender que debe de haber un orden. No tenemos orden en general. Entiendo que la gente tiene que salir a trabajar. Entiendo que la gente tiene que buscar la comida. Y qué bueno que lo hacen, porque a través de esas personas otras estamos también bien. Pero simplemente cuídate. No lo hagas al ahí se va y sea aprendible. Creo que eso es lo que debemos ahora sí de rescatar de todo esto. No, no importan las teorías. No importa si vienen los extraterrestres y te van a poner un chip. Si es inventado o no es inventado. Eso tú no lo vas a controlar. Pero sí puedes controlar el estar bien y ocasionar que la sociedad esté bien. He dicho para presidente. Muy bien, Lita. Estamos de acuerdo contigo. Muy bien. Te felicitamos. Oye, rápidamente me quiero con vosotros. Tú que has escrito de mucho y sabes de mucho, tengo que hacerte una pregunta que estoy seguro que sí la vas a saber. ¿Tú sabes lo que es soltar el hervor? ¿Soltar el hervor? No sé qué es la definición exacta, pero lo entiendo como expandir la información. No sé si estoy en lo correcto. No, no. Es que yo tampoco. Estamos haciendo una investigación exhaustiva de qué es lo que se refiere a Yeli, que ya entró. Ya está acá abajito. No sé si le alcanza a ver, aunque está pasmada como siempre. Pero ella nos trae las recetas ya con día y ella siempre sale con esta frase que dice soltar el hervor. Le dije, bueno, ¿qué será eso de soltar el hervor? Tú, Lita, ¿sabes? Sí, sé lo que es soltar el hervor. ¿Qué es soltar el hervor? ¿Y qué es? Dejes que hierve un poco más el agua. Hervir el agua. O sea, cuando cocinas, es que yo creo que está mal la palabra, no sé, ahorita lo voy a buscar. Pero cuando cocinas, soltar el hervor es que cuando esté hirviendo, debes de meterlos con el menú. Bueno, sí, esa es una definición correcta. Lo que pasa es que ahora, ya ves que aspecto coloquial, algunos términos ya se aplican a otras áreas, ¿verdad? En este caso, estamos hablando también de soltar el chisme, lo cierro por ahí, regar la polvo. Yo así no entiendo, ¿verdad? Hay varias acepciones. ¿Los demás qué opinan? Pues, este, yo creo que sí. Mira, yo he escuchado la, te digo la expresión, pero qué bueno que ya, ahora sí ya puedo entrar Nayeli. Ella nos va a decir qué onda con soltar el hervor y te trae, te trae una receta que estoy seguro que te va a gustar. Me quedo con José. ¿Qué nos traes el día de hoy en ayer? Hoy, el día de hoy, es chicharrón en salsa verde con papas. Ok. Muy bien. Ya empiezo a dar la receta. Ay, no, ya le dicen un nombre. Este está muy lento mi internet, pero, bueno. Es medio kilo de chicharrón, ese del burrito, un kilo de tomate, tres chiles verdes serranos, sal al gusto, cinco papas cocidas y picadas en cuadritos. Vamos a licuar el tomate con los chiles y un pedazo de ajo, bien molidito la licuadora, en una olla o vamos a poner, vamos a vaciar tantito aceite, muy poco, para que no tenga mucho. Vaciamos ya lo que licuamos, lo vamos a dejar ahí unos 20 minutos hasta que suelte así el hervor. y añadimos el chicharrón y ya las papas picadas. Lo dejamos aproximadamente 20 minutos para que esté ya listo para comer. Ahí está, ahí está, extraordinario. Milito te va a preguntar ahorita y para acompañar. Oye Zinay, por favor, ¿para acompañar qué? Pues chelas ya no he hecho a vos, ¿eh? Ya lo pueden acompañar con chelas las juntas. Se acabaron las chelas. Pues ahí está, ahí está la receta de nuestra querida Nayeli. Mi querido Juan José, oye, este, tuvimos ahí algún problemilla primero para que entraras y luego para que, este, como que la comunicación, la comunicación ha estado un poquito fallando, no sé si es porque es primero de mayo, no sé si es la de todo, que es lo que está sucediendo, pero está un poquito fallida, pero qué bueno que nos pudimos reunir, qué bueno que nos pudimos ver, mi querido Juan José, y estábamos platicando con Mario Montoya que, a ver si pudiéramos hacer una siguiente reunión, pero con todo el equipo precisamente editorial, con todo el equipo de producción y a lo mejor valdría mucho la pena que le platicaran a la gente pues lo que hay detrás de una revista, ¿no? cómo se hace la revista, quiénes participan, desde la decisión pues de los artículos que se van a publicar hasta la impresión y la distribución de la misma revista, yo creo que sería interesante, por supuesto, si ustedes están dispuestos. Será bueno, será muy bueno. Ya tendríamos dónde puede la gente leer, porque hay mucha gente que luego nos pregunta, oye, yo no tengo tienda, no me llega la revista, pero me interesa dónde pueden ver estos suplementos. Bueno, ya tenemos la información en nuestra página que se llama comercialdetalle.mx y ahí están principalmente en las últimas ediciones, pero de años atrás tenemos ahí información también. comercialdetalle.mx y estamos en su disposición cada mes que sale la revista simultáneamente o a veces mucho antes está la edición en internet. la versión online la versión online ahí está. Este es cosa de invitarlos a que la pudieran ver, con eso podíamos cubrir más gente todavía. Ahí están todos los artículos que sacamos, que hemos sacado desde años y ya son cientos de artículos que tenemos por ahí. Ya se me han olvidado con diferentes autores editados y armados y rearmados y reeditados por tu servidor de diferentes temas que lo sabes. La idea es que aparte de informar pudiéramos hasta cierto punto divertir un poco dejarles un buen sabor de boca a la gente pasarles algunos tips no solo de tienda no solo de negocios también por ejemplo recuerdo hace poco que sacamos un artículo la edición pasada sobre ah no perdón en esta edición va a salir la de ya está llegando los lectores la de mayo sobre una ciudad un país perdón Singapur muchas veces dicen que el Panamá que algunos conocemos y hemos tenido referencias es el Singapur de América lo que pasa es que Singapur está aún más chiquito es muy rico hay gente muy rica mucho más rica que la de Panamá y cosas como esas que son hasta necesarias conocerlas como es que han llegado a ciertos niveles de riqueza información que pensamos o la necesitamos es que no cansa al contrario informa y en ocasiones entretiene ¿verdad? claro es la idea perfecto me quedo con José ahí está precisamente para que la gente entre y vea hay información como dice Juan José de todo en www.alcomercioyaldetalle.mx para que se metan ahí y le den una una checadita a todas las revistas mi querido Lito se nos acabó el tiempo hermano te toca despedir como siempre pues vámonos señores tengan excelente tarde excelente noche duerman bien o vivan bien su día ¿no? espero que tengan excelente día feliz inicio de mes hoy inicia mayo y espero que tengan un muy buen inicio de mes que mejor que con un puente aquellos que todavía están trabajando desde casa pues hoy no trabajaron lo están disfrutando y otros pues bueno a hacer más cosas desde casa ¿no? vámonos gracias Juan José un abrazo hasta Guadalajara gracias Miquel un abrazo hasta allá hasta Colonial Iztapalapa Miquel Marito un abrazote hasta allá hasta Paseos de Tasqueña gracias a ustedes tengan excelente inicio de semana mi nombre es Leonardo del Arte no perdón fin de semana bye bye gracias